Gustavo y Julio. Y esto representa que varias comunidades van a quedar incomunicadas. Bueno, ya como estoy viendo aquí ya están incomunicadas algunas comunidades. Exacto. Se ha desbordado el río Aguán en el departamento de Lloro. En el tramo de Lloro. En alerta verde. Y ha sido hasta ahora el más afectado. De inmediato vamos a establecer un contacto entonces con Roder Acosta para que nos dé todos los detalles porque se desborda el río Aguán en Lloro. Ese contacto lo vamos a hacer entonces cuando esté ya noticias y denuncias con Julio Alberto Maldonado y Gustavo Ramos. Bueno, ahí lo tiene. Sí. Brevemente Roder Acosta con el reporte. Bien, muchas gracias. Televidentes de HCH, Televisión Digital. En el lugar de los hechos, las cámaras de HCH están en el lugar. De último momento informamos sobre el desborde del río Aguán en Paso Cayo llamado Chilea. No hay paso vehicular en el puente del Cayo que divide el municipio de Olanchito y el municipio de Arenales. Esto debido a las lluvias, las cuales han dejado daño en parte del relleno de la cabeza del sur del puente. Estaremos al pendiente de informar porque de continuar las lluvias, acá precisamente en este momento no habrá paso. Ya en este instante, pues hay preocupación por parte de los trabajadores que transitan para los diferentes centros de trabajo acá, pero se espera que de no continuar las lluvias, la estándar, por lo menos pueda mandar una maquinaria y poder reparar este daño que ha ocasionado estas lluvias. Estaremos al pendiente de cualquier información para darle a conocer a la población a través de HCH, Televisión Digital. Si no hay alguna consulta, yo regreso con ustedes. En este momento no hay paso, cualquier cantidad de vehículos, tanto de un lado y del otro, pues están a la espera que pueda ser reparado este tramo si las lluvias pues cesan. Bueno, está incomunicado, no hay, no hay, las fotografías lo dicen todos, no hay tránsito de un lugar a otro, por todo el río, ojalá que. Y mire, empieza el congestionamiento en la zona, ¿verdad? Sí, y que no es un tránsito de vehículos enorme. Bueno, quisiera unas dos llamadas más para ir cerrando ya.